Bueno gente, estamos aquí, aún no olvido por el canal, venimos al cementerio de San Emigdia. Ojalá las fichas no pudieron venir ahora. No, hacen falta las fichas, pero no, no pudieron venir, está mucho trabajo tienen ahorita. Como ya van a terminar las clases, por eso gente, venimos a enseñar cómo está aquí el cementerio de San Emigdia. Y si comparamos este cementerio con el de San Ramón. Está más pequeño este. Sí, se ve demasiado más pequeño gente. Está más pequeño. Bueno aquí, ¿sabe lo que no me gusta? ¿Qué no te gusta? Que está algo sucio. Como que estamos más descuidados. Ajá, eso. Porque los de San Ramón, fíjate que ya andaban haciendo sus tumbitos. Ajá, ya estaba más limpio, había más gente. Y aquí veo bastante sucio. Bolsa. Hay de todo, sí. Que bueno, ni modo. Y pues, por lo que ven, casi no había florado. Bueno, ahí ven, que no hay flores. Y aquí sí hay, pero son ya de hace un tiempo, por lo que miren. Ahí ven. Ahí ven. Enfocada ahí a Rosalina Cruz. ¿Ves? Voy a subir este video ahora, que es primero de noviembre. Diciembre. Digo, yo estoy en navidad casi usted. Y ahí, si alguien quiere que salga también su tumba y la podemos grabar, gente. Sí. Así que por eso estamos haciendo este video. Y en este momento voy a poner también, todas las personas que han fallecido. Y han sido ayudadas por medio de este canal, gente. Y por medio de las personas que también ayudaron. Así que pues, ahí vean a los que ya no están con nosotros. ¡Gracias por ver el video! Mi abuela. Están juntos po. Sí están juntos, también aquí arriba los otros abuelos y con aquí. Aquí he visto bastante gente de Calvario que ha venido a veces. Así que hay bastante gente de Calvario. Esta es negra, pero no me gusta el color. El color que le dieron. Loreza González y Víctor Manuel Cruz. Igual que aquella también, ve. Son diferentes. Y bueno, más que todas estas cruces como que ya no se ve que ya están bastante deterioradas. Quizás es de la familia ya no viene a dejarles un recuerdito. Sí, porque aquí en sí ya como que van desapareciendo porque si se caen pues ya no las van a levantar. Imaginen ustedes esta vez. Solo es el hierro ya. Miren esta que está acá. De la mía Griselda. Por si la miran ahí los familiares también. Sí, miren gente. Ahorita andan como unas 5 o 6 familias. Ahí limpiando más que todo para mañana. Para venir a lo que son las flores. Así que vamos a ver por acá también. Hola, ¿cómo estás? ¿Y esta de Quiña? Esa es la de la abuela. La de Azuz. Llegué al palacio. Esta la hicieron bonita. Mira. El 15 de enero, el 27 de diciembre. O sea que esta era de esas, ¿no? Sí. Ajá. La han quitado por ahí. Aquí está el de Elbert. Es un poquito de cumpleaños. Le vinieron a dejar esos corazones. Ah, sí. Es cierto. Recuerdo eso. Ajá. Mami, ya sabéis que alguien me agarró en mi pie. Ahorita son como las 5 ya de la tarde, gente. Miren como está ya. Así que vamos a ir por acá. Mira, estas cruces están bastante ya descuidadas. Ya descuidadas. Esta ya está como enterrada, eh. Esta también, mira. ¿Cuál? Esta. No, esta ya solo son el tubo, eh. Este tubo. Ya no sabemos ni quiénes son porque hay veces que la gente, pues, ya cuando mueren las hijas, ya no vienen. Ya no vienen. Más si no les enseña que vayan. Claro. Ya no regreso. Ahí está. Venimos, creo. Venimos al entierro también. Saludos a los que también nos... Me pidieron ahí a Jorge. Miren. Coqui. ¿Está ayudando a papi? ¿Ah? ¿Quieres ver? Ahí te enseña ahorita la tumba, miren. Y miren todos estos lados. Hay bastantes cruces. La mayoría, ojo los iniciales son. Y de ahí, pues, nada. Y de ahí, pues, nada. Y pues, ya ven. Así está acá. En el cementerio de San Emilio. Miren, gente. Aquí también están estas tumbas ahí. ¿Cuál? Esta es la de... Esta se las puede, esta. Vamos a ponerla ahí. De Don Octavio, dice... ¿De qué familia? Ah, de Gloria. Es la hija de la muchacha que murió en el accidente. Ah, ya. Esta. Esta que está acá. Esta es bien alta. Esta siempre ve los videos. Vamos a tomarlele la mañana. Ah, diga, diga. Pues, démoslele. Ajá. Aunque también mañana se puede. Ajá. Pero también se nos olvida a veces. Porque es de los motos que daña Gloria siempre les pregunta. ¿Quién? De los motos que daña Gloria siempre les pregunta. De los motos que daña Gloria. Ajá. Ajá. Ojalá que mañana encontremos a ella. Ajá. Porque la niña de Quintero, sí es cierto. Ajá. Siempre pregunta y nunca le decimos. La esposa nos dijo. Que andamos en vivo. Pero no hallamos. Ah, también el de ella, eh. ¿Quién? De Celia Urquilla siempre ve los videos. ¿Los videos? Sí. A ver, pues aquí le enseñamos también. La tumba de la mamá. Ahora la vamos a poner por acá. Cerquita. Ahí está, mírame. Está justo. Vale, contamos. Aquí es de la niña Ivette. La niña Ivette. La niña Ivette. Se la va a poner ahí zoom. Esa la tumba de la niña Ivette. Dice... ¿Cómo dice ahí? Dice... Ivette Acevedo López. Ah, bueno. Es como no se ve bien. Es de 2014 ya. Es como es letra de carta. Sí que ya vieron gente ahí. Saludos también a... Gilda. Este es de Carlos. ¿Cuál Carlos? El hijo murió en un accidente. De morto parece. ¿Familia? De López. Era hermano de Oscar también. Ajá. De Oscar. El hijo murió hace poquito también. De Oscar. Bueno, pues aquí enfocamos también. La tumba de esta persona. Bueno, creo que ya enseñamos ahí algunas tumbas. Sí. Y mañana ojalá que esté un poco mejor. También el clima. Ahí no está lloviendo. Ajá. Ya venimos tarde también. Y también que ya estén en florados. Ya que hoy este día como que aquí no viene gente. Pero aquí ya ha florado. Sí, ya lo estoy viendo. Pero es poquita pues. También hay llaves. Son poquitas. Es que a algunas personas les gusta venir el día de ahora porque no se llena mucho. Ajá. Y el día de mañana pues todo esto está lleno. Llenísimo. Y al parecer también vienen a ponerse relata. Ah, también. Mañana va a haber eso también. Así que gente, pues gracias ahí por vernos. Y cualquier cosa ahí pueden escribirnos al WhatsApp o también un comentario gente. Por si quieren que mostremos su tumba ahí. De alguien. De alguna familia. De alguna familia. Ajá. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.